Noticias Deportivas Esto es lo mejor de la información deportiva Este viernes arranca la temporada 2018-2019 de la Liga Española y el Real Betis Balompié con el aporte del mediocampista mexicano Andrés Guardado confía iniciar con el pie derecho cuando se mida al equipo del Levante Estados Unidos podría acoger partidos oficiales de la Liga Española de Fútbol tras el acuerdo alcanzado por la Liga y la multinacional de Miami Relevant por 15 años y que pretende impulsar el desarrollo de este deporte en Estados Unidos y Canadá El serbio Novak Dojovic, décimo favorito, enderezó su partido contra el francés André Manalino que ganó el primer set para alcanzar los octavos de final del Master 1000 de Cincinnati y una competición que todavía no ha ganado La gimnasta soviética Elena Shushunova, campeona olímpica del concurso general de los Juegos de Seúl 1988 falleció a los 49 años de edad El equipo de Cleveland regalará cervezas a sus fans en su primera victoria así lo ha prometido el equipo de la NFL en caso de romper su racha de derrotas en una iniciativa sin precedentes recordando que Cleveland acabó la temporada pasada con un triste registro de 16 derrotas y ninguna victoria y que ahora quiere dar un golpe de efecto a fin de poner fin a su mala racha Hasta aquí lo mejor de los deportes informó desde la Ciudad de México Alfredo Cocolexi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!